Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Con el gusto de siempre les saludo en esta noche de sábado 17 de julio del año 2021 con una gran alegría por haber cumplido un objetivo más en la celebración de nuestro 14 aniversario con la conferencia escenarios en la segunda mitad del sexenio con Luis Carlos Ugalde. De esto le vamos a hablar en unos momentos, también desde luego vamos a platicar de lo que ha pasado en las últimas horas en la sesión de este jueves por la noche en el tribunal estatal electoral y lo que preveíamos que iba a haber modificaciones en la asignación de diputados plurinominales. Vamos a platicar de esto con mi amigo y compañero Andrés Lagunas, a quien saludo con mucho gusto. Andrés, tiene las manos ocupadas, no te preocupes, yo me acerco para saludarte. Muchas gracias Javier, un placer saludar a toda la gente que nos hace el favor de vernos y bueno pues muy contentos, muy satisfechos Javier porque este evento de punto por punto 14 aniversario fue todo un éxito, gracias a que eres un hombre incansable trabajador, siempre echado para adelante Javier. Gracias Andrés, gracias al resultado del trabajo tuyo, de María Elena Franco, de todo el equipo de punto por punto, Julio te saludo con gusto y a todas las personas que colaboran en punto por punto y que todos los días con un gran empeño tratan de poner por alto el nombre de punto por punto. Sí, un evento magnífico con la presencia del director de Integralia Consultores, una persona doctorado en ciencias políticas por la Universidad de Columbia, Nueva York y con amplios conocimientos, una conferencia muy objetiva con información de cuáles son los escenarios en esta segunda mitad acelerada de Andrés Manuel, digo acelerada porque pues él mismo la ha acelerado con ya el destape de quienes podrán sucederlo muy temprano, pero además muy agradecido Andrés con la presencia de muchísima gente, de muchísimas instituciones que como siempre nos respaldan asistiendo a nuestros eventos de formación política, pero además me dio muchísimo gusto ver a caras nuevas que no nos habían acompañado en otros eventos anteriores. Mira rápidamente, es difícil dar nombres porque fue mucha gente afortunadamente la que respondió a la convocatoria, pero gente del ayuntamiento de Yecapizla, los Sánchez Zavala, gente de Jutepec, Rafa Reyes que nos acompañó. De Jutepec, Agustín Alonso Gutiérrez con una amplia comitiva de colaboradores del ayuntamiento de Huixilac, Rafa Vargas Muñoz que es presidente municipal electo, el actual presidente municipal también de Huixilac y diputado electo. De partidos políticos, bueno pues estuvieron los dirigentes del PRI, del PT, del Partido Socialdemócrata, del Partido Más, estuvieron acompañándonos y además estuvieron empresarios del Hospital Henry Dunán, la Cruz Roja, del Hospital San Diego, del Consejo de la Masa y la Tortilla, el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara de Restauranteros, el Colegio de Ingenieros y de Instituciones Públicas, pues muy agradecidos también con los titulares de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, del INIPE, del Congreso, diputados electos, diputados electos, regidores electos, muy, muy, muy yo, muy agradecido con todas las personas que respondieron a nuestra invitación de estar con nosotros, diputados electos de Acción Nacional, Oscar Cano, en fin, muy agradecido con la asistencia de todos ellos. Reconocidos abogados, en fin, gracias a todos por responder a la convocatoria. Luis Carlos Zugalde dio una conferencia magnífica, magistral, un análisis muy exacto, muy mesurado, muy puntual, de cómo está nuestro país en este momento, de sus riesgos, de sus oportunidades. De cómo llegó Andrés Manuel en el 2018, el triunfo, lo que ha pasado estos tres años y después la otra parte, la conferencia es justamente lo que viene en la segunda parte, cómo viene fortalecido el presidente con algunos temas, cómo es aprobado por la gente, en qué está fallando y qué cosas positivas ve de su gobierno. Muy, 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 muy objetivo, muy analítico esta presentación. A ver, vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo, un poquito, lo que nos dijo el doctor Luis Carlos Zugalde. Punto por punto. ¿Cómo se ve la distribución del poder político entonces? Así se veía el mapa antes del 6 de junio. Vean ustedes cómo, se ven los colores desde ahí atrás. Vean ustedes cómo el color marrón empieza a posicionarse. Después, después del 6 de junio, se ve más o menos así. No se distinguen bien los colores. Y la proyección a 2024 es que el país va a tener una posición mayoritaria de morena. Muy bien. Ahora, habiendo revisado los números, lo que yo quiero con ustedes es platicar cuáles son las implicaciones para la segunda mitad del sexenio. Creo que lo importante de un gobierno es cuál es el impacto que tiene sobre la política y sobre la economía. Y primero, déjenme darles cuáles son los eventos que pueden determinar el curso de la segunda mitad del sexenio. Algunos eventos. Miren ustedes, después de la elección intermedia, tenemos dentro de dos semanas una consulta popular para preguntarle a las personas si el gobierno hace lo que debe hacer por mandato de ley. Una consulta totalmente superflua, irrelevante y frívola, que al final creo que para el presidente López Orodor va a significar una consulta que puede quedar en ridículo como persona porque fue mal conceptualizada, fue mal pensada, fue mal calculada. Punto por punto. Esta conferencia tuvo lugar en el marco del 14 aniversario que celebramos en marzo y que por la organización de las elecciones, los partidos que estaban definiendo coaliciones y candidatos, no la realizamos en ese momento. Hoy ya con la presencia física y ya la tranquilidad también de que muchos de nosotros ya estamos vacunados, hicimos un evento pues con la sana distancia, con las medidas sanitarias, Andrés, pero ya de manera presencial y eso me dio mucho gusto porque tenía dos años que no teníamos un evento presencial, habíamos tenido algunos pero de manera virtual y me dio gusto reencontrarme con mucha gente y pues es distinto, ¿no? Es muy distinto el platicar en entrevistas vía virtual que de tener... Nos estamos acostumbrando además todos a la nueva normalidad, Javier, que es el uso del cubrebocas, todos los asistentes con uso de cubrebocas, todos en la distancia y qué bueno pues que nos cuidemos, hay que seguirnos cuidando, pero si te parece vamos a escuchar algunas... Algunos de los que hablaron, mucha gente habló de este evento, pero vamos a escuchar algunos testimonios. Punto por punto. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Es un medio de comunicación el cual en lo particular he tenido las puertas abiertas. Para mí es un ejemplo, sobre todo este último año, de sobrevivencia, de resiliencia y dos periodistas que para mí son el ícono en el Estado de Morelos y un medio de comunicación que junto con el equipo de sus colaboradores se ha posicionado como un referente de información dentro del propio Estado de Morelos y para mí es un gran placer haber podido estar el día de hoy junto con todo el equipo de colaboradores y festejando este aniversario más. El año pasado nos lo tuvimos que perder por la cuestión de la pandemia, sin embargo he tenido yo la oportunidad ya prácticamente por los últimos 10 años de estar presente y es un gusto y una felicitación para todos los que conforman Punto por Punto. Punto por Punto. Pues yo le deseo todo el éxito, que siga acumulando victorias y bueno, mucho éxito a todos los que integran este gran proyecto de Punto por Punto y pues cuentan con todo el apoyo de mi persona y con todos los mejores éxitos por venir. Punto por Punto. Felicitarlos, felicitarlos, los he conocido durante estos años, amigos de mi papá, amigos de un servidor y agradecerles mucho la invitación, felicitamos la invitación y sobre todo los 14 aniversarios que cumplen informando a la gente. Punto por Punto. Felicitar al gran equipo por siempre un periodismo tan objetivo, tan oportuno, tan valiente también porque se atreven siempre a decir la verdad en el Estado y siempre recibirán una felicitación y el apoyo por parte del sindicato para que continúen. Y felicitarlos por este evento también. He participado, yo creo que casi todos los eventos que han traído en conferencias son de altura, son de análisis político y que siempre los que estemos inmersos que es importante conocer el contexto del Estado, el contexto del país y el contexto fuera del país también a nivel internacional y ellos se encargan siempre de estos eventos. Felicidades a los... Punto por Punto. Bueno, felicitar a todo el equipo de Punto por Punto, felicitar a Javier Andrés, el día de hoy juntaron a la clase política del Estado para hacer un análisis de lo que pasó en la elección anterior. Creo que sin duda este medio viene a ayudar al debate público y a la democracia en Morelos y por muchos años más, muchas felicidades a todos. Punto por Punto. Pues sí, en la sesión de esta noche de jueves, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Morelos revisaron los recursos de impugnación y resolvieron, tomaron decisiones como lo habíamos platicado ya en este mismo espacio Andrés y su servidor no estaban seguros los diputados asignados por la vía plurinominal por esos recursos que se habían presentado por, pues obviamente por sus opositores y mire, lo que decíamos, no sé si recuerda usted, de los caballitos para los candidatos a presidente municipal bueno, pues ahí siguen dando vueltas el carrusel con relación a los diputados plurinominales que son 12 que ya se sentían 12 seguros 8 perdón, 8 seguros, sí, tienes razón, ya estaban, sentían 8 seguros cambia la asignación, pero tampoco, hoy están seguros, nadie tiene seguro nada hay un poco de certeza hasta el último momento hay un poco de certeza porque se aplicaron principios constitucionales pero la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación todavía va a tener trabajo y resolutivos sí, puede aplicar otros criterios, lo hemos visto mucho que le enmiendan la plana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o sea, el Tribunal Federal le ha enmendado en muchos casos, no solamente de carácter de resultados de procesos electorales le ha enmendado la plana al Tribunal Estatal Electoral y puede ocurrir que nuevamente le enmiende la plana qué pasó la noche del jueves, quién se cayó y quién subió en ese sube y baja de la política a ver, de manera rápida porque lo vamos a analizar con los especialistas en unos momentos más pero el efecto dominó de dónde viene el primer distrito electoral local que tenía como ganadora a Andy Gordillo de la alianza PAN-PSD con más de 500 votos se modifica el resultado porque de acuerdo con las impugnaciones en varias casillas pues resulta que en algunas casillas cayeron más votos de la lista del padrón electoral, Javier es una irregularidad grave, por eso se anularon en otras habían votado personas que no eran de la sección electoral correspondiente otra irregularidad que tiene muy clara el código electoral y eso provocó que al final el resultado favoreciera a la morenista Alejandra Flores con 237 votos de diferencia Andrés, aquí quiero, perdón antes de que sigas yo había dicho que se modifican los plurinominales pero se modifica también este que fue un distrito ganado por mayoría Por eso digo que es el efecto dominó Sí, así es Entonces, bueno, sí se modifica un distrito de mayoría que repercute justamente en la asignación de diputados plurinominales Adelante Principalmente, Javier, porque Morena estaba acusado de sobrerepresentación sin embargo, en el análisis que dijeron los magistrados en la sesión del Tribunal Electoral se decía que no había sobrerepresentación hasta ese momento pero cuando se modifica que Morena gana un diputado más de mayoría en ese momento entonces sí ya queda sobrerepresentado y por lo mismo el efecto dominó es que se le quita la diputación plurinominal a Edi Margarita Soriano y esta diputación va a ser asignada a otros partidos que estaban reclamando que el INPEPAC, aquí lo dijimos Javier el INPEPAC, yo no entiendo cómo es que cayeron en esta situación de no aplicar un principio constitucional básico no sé cómo se sacan de la manga una fórmula del 5% para asignar diputación plurinominal e ignoran un principio constitucional que dice que todo partido político que saca el 3% de la votación tiene derecho a una diputación y resulta que 11 partidos políticos sacaron el 3% de la votación o más y es ahí donde se modifica la asignación de diputados plurinominales y se quita esta diputación a Morena la única plurinominal que había entrado y se le asigna a otro partido y junto con la del PAN que se quita del primer distrito se recompone y se asigna una diputación al partido Encuentro Social que por el momento recae en la figura de la secretaria de administración del gobierno del estado Mirna Zavala Zúñiga y la otra diputación se le asigna al partido Movimiento Alternativa Social Sí, porque se concluye que el PAN sí está sobre representado con tres diputados de mayoría dos, perdón, dos diputados de mayoría y uno plurinominal con la diputación plurinominal de Oscar Cano el PAN, como se dice coloquialmente está pagado en su diputación plurinominal pero asignarle 12, un exceso del INPEPAC el INPEPAC otra vez Javier, mal calificado porque le asigna dos diputados plurinominales al PAN sin un argumento suficiente más que su fórmula, su dichosa fórmula mal aplicada la constitución dice que 3% y por eso le asignan al MAS pero a ver, ¿por qué fueron PES y MAS los que reciben la diputación? ajá pues porque el PES tiene 3.48% y el MAS tiene 3.40 hablando de restos mayores a los que les correspondía no a otros que sí tienen 3% pero que no alcanzaban plurinominal son los que están más altos sí, porque son los que están más altos y son ocho diputaciones otros tenían derecho pero ya no alcanzaban ya no había que repartir así es, bueno pues así quedan modificados le repito que nadie se sienta ya pues ya triunfador hemos visto que sigue la carrera sigue la carrera sigue la carrera y el Tribunal Federal puede modificar nuevamente van a recurrir quienes hoy se sienten afectados a la sala regional del Tribunal Federal y lo que resuelva ya sea a favor o en contra la superior puede ser modificado en la sala superior que es la última instancia y hasta el último segundo del día 30 o 31 de agosto no sé que traiga si 30 o 31 del último día de agosto puede haber modificaciones así es que nadie se sienta ya en una curul ya muchos también ya andan ya andan por las nubes que rápido todavía no toman nos decía un reconocido empresario morelense ya andaban perdiendo el oído sí ya andaban perdiendo la vista sí, sí, sí porque ni ven ni oyen ya que están en el cargo dicen dicen que algunos ya les hablan y ya no los ven ya no oyen ya no ven hay que regalarles aparatos ortopédicos y todavía no rienden protesta ese es el caso de los diputados pero también en caso de presidentes municipales electos pues hay algunos que ya no ya son discapacitados visuales tienen ese maldito poder que transforma a las personas ya no oyen ya no ven en fin jurídicamente el tema lo vamos a lo vamos a revisar con nuestros invitados más adelante vamos a mensajes y regresamos esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos hostería las quintas con magia las quintas punto com punto mx en apoyo a la economía familiar el gobierno con rostro humano de Jutepec otorga el 80% de descuento en recargos en el pago de tu impuesto predial pregunta sobre la campaña en el número de teléfono triple siete cuatrocientos cuatro treinta y cinco ochenta y uno extensión trescientos seis o en el correo electrónico predial arroba jutepec punto gov punto mx punto por punto publicidad te ofrecemos lo que tu empresa necesita publibuses lonas textiles y espectaculares anúnciate con nosotros triple siete dos sesenta y siete cincuenta y uno sesenta y cinco o al correo punto por punto publicidad arroba gmail punto com punto por punto publicidad somos la experiencia aunque el semáforo epidemiológico nos permite reanudar actividades el riesgo de contagios por COVID-19 todavía está latente no bajes la guardia aplica las medidas de sana distancia y mantén destricto el uso del cubrebocas recuerda que la ley que regula el uso de cubrebocas en Morelos busca la conciencia y responsabilidad de todos con acciones responsables Morelos avanza quincogésima cuarta legislatura congreso del estado de Morelos hola soy Erika Gomar y quiero invitarte a ti que estás escuchándonos a disfrutar del más delicioso viaje gastronómico internacional por supuesto estamos hablando del restaurante Die Cuchy du Mundo que nos tienen la excelente combinación de texturas olores, colores y sabores en todos sus platillos bebidas y para que cierres con broche de oro una exquisita variedad de cafés e infusiones descubre tu favorito solo en Die Cuchy du Mundo del mundo a tu paladar visítalos en Río Mayo esquina Teopanzolco Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los razonamientos jurídicos para esta noticia de ocho columnas con la que cerramos la semana? la modificación del listado de diputados de representación proporcional le agradezco mucho al licenciado Salvador Larinaga especialista en derecho electoral que nos acompaña Salvador muchas gracias por estar aquí con nosotros ¿Cómo estás? buenos días Andrés nos sorprendió a todos el cambio ya esperabas algunas cosas otras no pero otras sí ya esperábamos algunas cosas a mí realmente por ejemplo hay situaciones que me sorprenden como lo es el caso específico de que se le niega a un candidato el registro como fue el caso de Julio Yáñez que no se le registra como suplente así es que no se le registra como suplente a mí eso me llama la atención pero vámonos punto por punto primero que nada la fórmula de asignación que hace el INPEPAC del 5% la echan abajo ¿por qué? ¿por qué? porque está establecido constitucionalmente que debe de ser el 3% ¿por qué? vamos a tomar de parámetro ¿lo dice la constitución? ¿cómo? a nivel federal a nivel federal el parámetro es la máxima que es nuestro máximo marco de referencia te dice que es el 3% ¿y de dónde se sacó el INPEPAC esa fórmula? la verdad es que lo ignoro no sé por qué sacaron esa fórmula no tenía motivo de ser aplicada ¿por qué? porque lo dice la constitución federal lo dice la constitución local y el propio código de instituciones y procedimientos electorales también lo refiere a final de cuentas entonces aunque habrá revisiones a tribunal federal por ahora creo que en la asignación del 5% se va a quedar siguiente punto lo tocaste hace un rato tú el tema de Julio Yañez que no le reconocen registro así es ahí hay un voto particular que hizo la ponente de la segunda sala donde dice a ver le dejaron el derecho al partido de ser registrados hay una primera impugnación porque partido progresa para ponerle bien el nombre morelos progresa lo impugnan hay una primera impugnación donde él no acredita su calidad como indígena correcto hasta ahí estamos para abajo para abajo la calidad como indígena sin embargo esa misma resolución también refiere que deberá de respetarse su registro si no desea si el partido cumple con la cuota y la cuota indígena se cumple no era no registrarlo y no cancelarlo entonces ahí están esos eso va a ser litigable eso va a ser totalmente litigable efectivamente pero está el voto ahí de la de la magistrada de la segunda ponencia hay un voto particular donde dice momento la sentencia no dijo que se cancelara el registro sino que se le diera la oportunidad a registrarse como cualquier otro ciudadano sin calidad indígena pero si como a ver coméntanos tu punto de vista anulación de casillas en el primer distrito híjole la anulación de casillas en el primer distrito mi punto de vista primero pues que bueno que se da y que agotamos todos los recursos aquí en en Morelos y que vamos y hacemos todo el ejercicio democrático completo y no queda no queda inconcluso inconcluso o sea queda todo a ver pues abre ve lo que yo no comparto lo que yo no comparto de esta anulación es que técnicamente habría que analizar bien toda la sentencia no nada más lo que se discutió ayer en la sesión pero técnicamente si ya hubo un recuento total pues si hubo errores aritméticos pero si hay votos de más en la casilla respecto al estado plurinú este por eso por eso es a lo que voy en teoría si ya hubo un recuento total ahí tendrían que haberse subsanado los errores aritméticos ya se abre toda la casilla dice bueno aquí cuál es el procedimiento cuando se recepcionan las las casillas pues se toman se separan las que traen errores aritméticos que no coinciden y todas esas se vuelven a abrir y se vuelven a computar y si fue total bueno esas casillas pues no se abrieron evidentemente si hay una diferencia de votos pues si tienen que ser anuladas a mí lo que me llama la atención es cómo se llevó el recuento porque no se abrieron en el momento del recuento Abogado Larinaga estás representando varios casos concretamente una candidata de este partido RCP que está reclamando el derecho a entrar en la lista de RCP si ya está cubierta la cuota de 100 no se tiene por qué asignar directamente en este caso a Erika Gordillo ahí no hubo modificación cuál es tu punto de vista bueno ahí tendremos que irnos para mí le faltó exhaustividad en el análisis de la sentencia danos el nombre de tu cliente de hecho es Arturo Arturo Lara y Melisa son tres es Arturo Lara Melisa Melisa Montes Montes y Montes de Oca y Natasha este Natasha es este también indígena y que dice que le correspondía tal vez es correcto más que que sea eso ellos lo que se duelen es que dicen a ver entendemos los resultados entendemos la representación partidista estamos de acuerdo que nos represente quien nos tenga que representar pero pues tienen que asignar conforme a unos lineamientos que hubo los lineamientos decían muy claro del INPEPAC que al a la plurinominal número 6 le tocaba pagar la cuota de grupo vulnerable ahí hay tres grupos vulnerables incluso este dos hasta por tercera ¿quiénes son? por tres este por tres rubros de vulnerabilidad por ejemplo Natasha es indígena es joven y es mujer ¿se le tenía que pagar cuota ahí? ella tendría que haber pagado la cuota ahí tenemos el el caso de Melissa es mujer y es joven es joven y es este de la de la comunidad LGTB más ¿sí? entonces no hay nadie que represente a la a este grupo vulnerable por eso creemos que debe también deberían de haber sido tomados en cuenta los grupos vulnerables licenciado Salvador Larinaga muchas gracias por estar aquí con nosotros en Punto por Punto y pues mucho éxito muchas gracias Andrés esto es esto es Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Regresamos En apoyo a la economía familiar el gobierno con rostro humano de Jutepec otorga el ochenta por ciento de descuento en recargos en el pago de tu impuesto predial pregunta sobre la campaña en el número de teléfono triple siete cuatrocientos cuatro treinta y cinco ochenta y uno extensión trescientos seis o en el correo electrónico predial arroba jutepec punto go punto mx en el hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido hospital Henry Dunant nos renovamos para ti punto por punto publicidad te ofrecemos lo que tu empresa necesita publibuses lonas textiles y espectaculares anúnciate con nosotros triple siete dos sesenta y siete cincuenta y uno sesenta y cinco o al correo punto por punto publicidad arroba gmail punto com punto por punto publicidad somos la experiencia hostería las quintas un lugar en méxico hostería las quintas y le han entrado a marbello mexican hostería las quintas it's a wonderful place in mexico todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de las quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para hostería las quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto food market un paseo gastronómico las quintas un lugar con magia las quintas punto com punto mx punto por punto periodismo plural y oportuno el lunes se celebró el día del abogado y pues un evento en el norte de la ciudad de cuernabaca donde estuvo el gobernador Cuauhtémoc Blanco se apareció se presentó se anduvo plaseando se dejó ver se dejó querer los abogados se volvieron a reunir se encontraron una crónica que en sus redes sociales en su cuenta de facebook muy bien hecha muy bien redactada que estuvo ahí Andrés Lagunas platícanos excelente tu crónica muchas gracias muchas gracias Javier mira en primer lugar señalar que fue una semana de festejos del día del abogado destacamos particularmente lo de la barra de abogados por ser la vieja agrupación que estaba en decadencia digo hubo el consejo estatal de abogados el colegio de abogados la asociación de mujeres abogadas en fin muchas actividades pero hay como 200 pero políticamente Javier la nota estuvo en la barra de abogados perdón ¿por qué? tres cosas a destacar número uno se logró concitar a los tres poderes estuvo ahí Cuauhtémoc Blanco y Javier lo que más me llama la atención de un gobernador reprobado un gobernador que la mayoría de la sociedad morelense lo tiene mal calificado pero que al finalizar el evento de la barra de abogados pues sigue pesando como figura de talla internacional como futbolista y la gente los comentarios a pesar de que son abogados tratando de tomarse la foto con Cuauhtémoc Blanco pues aunque tenga 7.4% de reprobado en la última encuesta de México elige pues es que a todo mundo aunque no sea aceptado el personaje por la mayoría pues a todo mundo le llama la atención ah me tomé una foto con el gobernador simplemente porque sea el gobernador sea quien sea con el ex estrella de la América yo creo no 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 porque solamente se hubieran tomado fotografías los de la América no 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 tiene nada que ver yo creo que es la figura del gobernador así sea Graco Ramírez y que era lo que era la gente quería tomarse una foto con el gobernador esa es la investidura no es la persona es la investidura que está consciente además que tiene un escenario muy negativo para él es como esta crónica de de la burra que va cargando a la virgen no es la burra la que le aplauden y la gente le va aventando flores y haciendo caravanas y la burra se cree que que porque ella es muy 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 bonita o muy es lo que lleva cargando encima bueno entonces bueno ahí se apareció se quisieron tomar la foto el otro tema y que te leí pues es que se apareció José Luis Urioste presidente municipal electo de Cuernavaca miembro de la barra expresidente pero se encuentra con Juan Pablo Adame fíjate que lo más relevante ahí es la presencia de personajes importantes de Cuernavaca como Hugo Salgado Castañeda notario que sigue teniendo mucho peso Javier sigue teniendo mucho peso Hugo así lo percibí al lado de Marco Adame ex gobernador con Juan Pablo Adame todos saben lo que se dijeron en el proceso interno del PAN todos saben la gran batalla jurídica y política que dio Juan Pablo Adame y vuelvo a lo mismo a lo de la burra perdón este Marco Adame un gobernador con un paso por la gubernatura oscuro gris otra vez es lo que representó ¿no? la figura de gobernador punto simplemente no que hayan tenido un gobierno destacadísimo y que las grandes figuras simplemente era un encuentro de halagos yo lo veo como un encuentro de halagos era un encuentro para darse abrazos besos perdonarse ofensas y se encontraron y pues era un momento de reencuentro y bueno y llevaron un torneo de halagos y llevaron a Hugo Salgado y Marco Adame llevaron a Juan Pablo a tomarle la mano a José Luis Uriostegui se toman la foto todos pero después José Luis va y le da un apretón de mano llevó a Juan Pablo así lo vi porque lo subieron juntos de la mesa hacia el presidio lo llevó Marco ¿no? y quizá para Hugo representaba algo muy importante sentarse a un lado de 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 Marco no sé pero pero que Hugo haya llevado a Marco para a Juan Pablo para a Juan Pablo para acercarse hacer las pasas con José Luis Uriostegui pues era el momento de dar el mensaje ¿no? de que se quedaron los agravios atrás y eso era un tema que había que destacar agarra Uriostegui le da un apretón de manos luego en lo individual e intencionalmente pide la foto y luego se dan un abrazo y se hacen así los dos bueno eso se ve o sucede mucho en política sucede mucho en política pero bueno el tercer aspecto a destacar los aspirantes Javier se empiezan a mover ¿cómo interpretas tú a un Juan Ángel Flores Bustamante saludando todas las mesas que había en el Alhambra que eran en el Alhambra el Salón Alhambra que eran muchas a un Rafa Reyes haciendo lo propio y a un Ángel García Yañez senador también sí 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 desde luego dejándose a papachar los invitaron y dijeron este evento no lo puedo perder porque allá va a haber muchas personas que me tienen que ver y que yo quiero saludar y sí definitivamente pues sí definitivamente inició la elección del 2024 el 7 de junio y todos van a estar moviéndose en la dirección que lleva rumbo a este año a la elección de presidente de la república gobernador del estado presidentes municipales senadores diputados federales diputados locales todos van a ir en esa misma dirección en fin ya para concluir solamente señalar que tenía nueve años que la barra de abogados no ha sido un evento de esas características un resurgimiento por eso lo menciono así el mensaje era lo que siempre se hace en este tipo de formatos Javier llamar a la unidad al trabajo el propio Cuauhtémoc aprovechó para decir hay que dejar de estar peleando entre morelenses pero Ángel García Yañez el senador pero entre morelenses porque él no es morelense entonces bueno pues él sí sigue peleando por ejemplo con Cuernavaca con el presidente municipal en funciones ¿qué te parece si escuchamos al senador Ángel García Yañez que tú lo referías ahí estuvo en este evento? punto por punto pues bueno ojalá y el pacto que hoy en día convoca el presidente de barra de abogados yo es lo que he venido convocando de hace años que lo que le hace falta a Morelos es unidad entre todos los poderes de gobierno y que hoy que en este día tan especial el día de los abogados se da un día especial y esperemos que no nomás sea una firma que no nomás sea algo de palabra porque bien lo dijo el presidente de la barra de abogados le hace falta a Morelos paz le hace falta unión y si el gobernador está de acuerdo que haya paz yo me sumo a ese pacto a esa firma y convocaremos y estaremos obviamente aprobando y apoyando esa paz que tanta le hace falta a las y a los morelenses punto por punto ya vamos a terminar la referencia a este evento del día del abogado pero escuchamos al presidente de la barra Miguel Ángel Rosete punto por punto todos los representantes del estado todos los diferentes poderes del estado les quiero comprometer a que firmemos un pacto por Morelos señor gobernador señor secretario de gobierno señor presidente del tribunal diputados electos señor fiscal señor rector señor senador cerremos filas por el estado de Morelos saquemos adelante con trabajo y propuestas a nuestro querido estado de Morelos para ello señor secretario no queremos que quede nada más en demagogia queremos que pudiera ponerse fecha para firmar un pacto donde esté convocada la sociedad civil organizada encabezada por la barra de abogados y todos los actores principales de la política en el estado de Morelos inclusive el rector de la universidad creo que urge un pacto por Morelos porque todos queremos que vaya bien a Morelos punto por punto en otros temas y que habíamos también revisado que regularmente después de una elección vienen cambios a nivel federal el presidente ha hecho a nivel ciudad de México la jefa de gobierno ha hecho en Morelos ha surgido la insistencia y la inquietud entre todos los sectores de la población en que Cuauhtémoc debe hacer cambios sobre todo ante el fracaso de la propia Secretaría de Gobierno y ante el fracaso de la estrategia de seguridad y en la Comisión Estatal de Seguridad el propio Pablo Ojeda respondió así a los medios punto por punto no que yo sepa el gobernador está trabajando de forma coordinada con la mesa para la construcción de La Paz diario estamos trabajando con él y no se tiene previsto ningún cambio por lo menos en la estructura del estado para tener ese tema punto por punto pues usted ya sabe lo que pensamos nosotros en punto por punto que este gobierno está de cabeza y si requeriría cambios pero bueno dice Pablo Ojeda el número dos el que presuntamente los podría hacer que no sabe nada vamos a la entrevista que tiene Javier Pineda con la coordinadora del Movimiento Nacional de la Esperanza Patti Torres punto por punto voy a platicar con Patti Torres usted la conoce como la líder estatal del Movimiento Nacional de la Esperanza y hoy además es regidora electa de Cuernavaca por el partido Morena Patti bienvenida a punto por punto nuevamente hola muy buenos días amigo es un gusto estar el día de hoy aquí contigo saludos a todos los que nos ven y pues aquí estamos a la orden amigo oye pues le va bien a Morena Cuernavaca no logra la presidencia municipal pero logra en el cabildo tres posiciones importantes tú como mujer y dos hombres más que estarán integrando el cabildo de Cuernavaca así es amigo este primeramente gracias a todos por esa confianza que nos dio en la pasada elección pero también gracias al partido Morena que ve en mí una mujer que puede y este hacer buen trabajo tú me conoces no es de ahorita llevamos varios tiempos principalmente Cuernavaca como lo has dicho trabajando en los poblados en las colonias con líderes este ayudantes municipales y todo siempre que sea chamba pues adelante así es oye pues si te hemos visto recorrer muchas colonias y estar con los liderazgos llevarles acciones apoyos demandarle al gobierno solicitarle que haga algunas obras en la ciudad de Cuernavaca hemos visto personas expresándose en Palacio de Gobierno pidiendo pues que el gobernador lleve a cabo algunos algunas acciones que había comprometido ya estás en el ayuntamiento toman protesta el primero de enero pero mientras hay que seguir trabajando en este lapso que hará Patti Torres como regidor electa para llegar al primero de enero te comento amigo que no hemos dejado de trabajar ya estamos trabajando ahorita como movimiento nacional por la esperanza como lo sabe soy la líder y coordinadora estatal a través del movimiento estamos yendo a los poblados a hacer este trabajos comunitarios nos han invitado ahorita a unirnos a esas a esas este trabajos y pues con gusto lo hacemos pero también ya estamos viendo que vamos a gestionar ante las diferentes dependencias del gobierno federal porque sabemos que en Cuernavaca falta mucho antes de que fuera electa pues yo creo que recorrimos todo el municipio y sabemos las necesidades que tiene Cuernavaca yo te puedo decir que he recorrido todas las calles de Cuernavaca y no hay ni una que tenga buen estado entonces pues tenemos que convocar invitar a la gente a la ciudadanía que se sume a los esfuerzos ojalá en estas jornadas comunitarias que estamos realizando pues se sume porque ya no hay que ver colores yo pienso que hay que ver la necesidad de nosotros cuernabacenses y quitarnos el celo político de los colores más allá que si soy del PRI que soy de Morena pan no aquí no aquí hay que ver la necesidad y solamente unidos vamos a poder sacar adelante este bello municipio que es Cuernavaca también ya estamos trabajando con las mujeres y con los jóvenes para hacer proyectos productivos hacia mujeres hacia jóvenes vuelvo a repetir no estamos esperando el primero de enero que se incorporen ya a la actividad ya se están incorporando si nos esperamos al primero de enero llegamos y no tenemos nada y que presentamos muchas veces te comento que ahorita no nomás Cuernavaca otros municipios los recursos federales se van ¿por qué? porque no hay proyectos no presenta el ayuntamiento proyectos la federación nos castiga porque tú sabes si te dicen hay este recurso para agua potable o para cultura pero si no presentas la federación te dice no los necesitan claro si no el gobierno del estado tampoco aporta y en esos famosos paripasos así es entonces a veces también por la participación ya sea del estado o del municipio pues sale jodido los cuernavacenses o los municipios y te lo digo porque este trienio como en otros pasados Cuernavaca está peleado con el gobernador y vienen recursos y te lo digo porque en lo personal yo tenía un recurso para agua potable de parte de la federación pero como no se hablaba entre el presidente el zapal y el gobernador pues el recurso se regresó así es el que pierde ahí es el ciudadano el ciudadano y es lo que vamos a pedir ahora a este licenciado José Luis presidente electo pues que hagamos unidad y no veamos eso y que nos quitemos que nos quitemos el celo político y vayamos más allá a la necesidad del ciudadano y del municipio más que nada ¿cómo va a ser la relación de los regidores de Morena en el cabildo de Cuernavaca con el presidente de otro partido ¿qué acercamiento has tenido tú ya con él si es que lo has tenido y cómo se ve la relación a futuro en nuestros próximos tres años? fíjate que yo lo hemos platicado muy poco la verdad pero sí hemos dejado claro que siempre que sea en beneficio de los cuernabacenses del municipio ahí estaremos con gusto pero tampoco vamos a hacer comparsa de algo que no sea bien para Cuernavaca vamos a alzar la voz cuando se necesite para el bienestar de los ciudadanos cuernabacenses esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos en el hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido hospital Henry Dunant nos renovamos para ti Hostería Las Quintas en toda la hora en México Hostería Las Quintas en toda la hora en México Hostería Las Quintas es un lugar maravilloso en México todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market un paseo gastronómico Las Quintas un lugar con magia lasquintas.com.mx En apoyo a la economía familiar el gobierno con rostro humano de Jutepec otorga el 80% de descuento en recargos en el pago de tu impuesto predial pregunta sobre la campaña en el número de teléfono triple siete cuatrocientos cuatro treinta y cinco ochenta y uno extensión trescientos seis o en el correo electrónico predial arroba jutepec punto go punto mx aunque el semáforo epidemiológico nos permite reanudar actividades el riesgo de contagios por COVID-19 todavía está latente no bajes la guardia aplica las medidas de sana distancia y mantén estricto el uso del cubrebocas recuerda que la ley que regula el uso de cubrebocas en Morelos busca la conciencia y responsabilidad de todos con acciones responsables Morelos avanza quincogésima cuarta legislatura congreso del estado de Morelos hola soy Erika Gomar y quiero invitarte a ti que estás escuchándonos a disfrutar del más delicioso viaje gastronómico internacional por supuesto estamos hablando del restaurante diecuchidumundo que nos tiene la excelente combinación de texturas olores colores y sabores en todos sus platillos bebidas y para que cierres con broche de oro una exquisita variedad de cafés e infusiones descubre tu favorito solo en diecuchidumundo del mundo a tu paladar visítalos en río mayo esquina Teopanzolco punto por punto periodismo plural y oportuno es un placer estar en el hospital Henry Dunant una gran institución con más de 50 años de servicio y bueno le agradezco mucho a la doctora Lilian Vital Terán que me haga el favor de recibirnos para conversar de un tema bien importante doctora muchas gracias por recibirnos aquí en las instalaciones de Henry Dunant muchas gracias Andrés por invitarme oye ya son 50 años de esta gran institución si fíjate parece que no es mucho tiempo pero si llegan 50 años de experiencia es un hospital privado que tiene una gran trayectoria es el primer hospital que se certificó con todos los estándares de atención médica es un hospital que sigue estando vigente que sigue estando a la vanguardia es un hospital que tiene toda la calidad en la atención médica es un hospital que tiene todos los servicios que se necesitan para dar una buena atención tenemos todo el personal altamente capacitado y certificado es el hospital número uno de Cuernavaca el hospital privado con sentido de las familias de Cuernavaca de nuestro estado de Morelos incluso por qué no decirlo de estados vecinos que vienen aquí a curar su salud o a algo que es bellísimo como es a recibir a un nuevo miembro de la familia así es así es es un hospital conocido y reconocido por todos los que vivimos aquí en Cuernavaca y en el estado de Morelos como dices recibimos pacientes de el estado de Guerrero de la ciudad de México siempre saben que aquí son bienvenidos y que siempre de alguna manera tenemos toda la intención de darles la mejor atención y la mejor calidez como siempre se ha caracterizado el hospital Doctora Vital quiero aprovechar su amplia experiencia para que me platique de los servicios ginecológicos que brinda este hospital Henry Dunant los paquetes que pudieran tener para que la salud de la mujer esté bien cuidada claro gracias gracias fíjate que el hospital consta de todo lo que viene siendo la atención para un nacimiento de todas las formas en las que pueda venir un bebé incluyendo ya sea una parte de urgencias donde tenemos todo el equipo necesario para recibirlos tenemos también quirófanos para poder recibir al bebé en caso de que se necesite y se tenga alguna complicación pero también tenemos salas de labor y salas de expulsión para poder tener los nacimientos de una manera más tradicional pero déjame comentarte Andrés hay algo muy bueno y muy nuevo en esto que solamente el hospital Henry lo tiene ningún otro hospital en Cuernavaca que es la atención de un parto humanizado ¿qué significa esto? un parto humanizado es aquella modalidad en la atención del trabajo de parto en donde se respeta los derechos de los padres y los derechos de los recién nacidos al momento del nacimiento eso es muy se llama también parto respetado que significa que la mujer es partícipe la mamá embarazada es partícipe de manera activa y ella decide cómo quiere que nazca su bebé incluso puede ella decidir por quién quiere que esté acompañada puede decidir en qué posición puede nacer su bebé si ella quiere que nazca acostada parada en cuclillas como ella lo decida y como ella se sienta cómoda y como ella de alguna manera pueden nacer incluso en el agua porque tenemos una sala especial que se llama sala LPR y esa sala significa labor parto y recuperación que es esto que es una sala que ya está adaptada como con una tina que tiene una temperatura de 36 37 grados para que sea un ambiente cálido y pueda disminuir todo lo que viene siendo el dolor durante el trabajo de parto consta también la sala de una pelotita donde la mamá puede sentarse y hacer los ejercicios para mejorar lo que viene siendo los músculos de la pelvis los músculos del periné y puede haber un perfecto descenso del recién nacido cuenta con un fular o unas como leanas para que también pueda sostenerse y hacer un poco de fuerza si ella decide tenerlo por la vía vertical puede no estar prácticamente sola como tradicionalmente se hacía ella decide quien se acompaña el ambiente en la sala es segura eso es algo muy importante porque puede ella tener un ambiente de tranquilidad pero también de seguridad ¿por qué? porque ante cualquier eventualidad está el hospital y el hospital en caso de urgencia le va a dar toda la atención para que todo salga lo mejor posible este es un hospital de vanguardia doctora y yo quisiera que nos platicara un poco más ¿por qué se crea este programa Club Mamá Henry? ¿en qué consiste? fíjate que es un programa que ya lleva algunos años aquí se instaló y está pensado para todas aquellas mamás que de alguna manera han tenido a sus bebés en el hospital y futuras mamás que quieran integrarse porque el Club Mamá Henry está abierto para todos no tiene ningún costo cualquier persona no importa que la embarazada esté en el último trimestre en el primero no importa el trimestre ella se puede incluir y tiene grandes beneficios aparte de llevar un seguimiento y de tener algunas promociones también se le pueden dar pláticas de gran interés incluso podríamos considerar para aquellas futuras mamás que están planeando de alguna manera embarazarse y tener su bebé para estar mejor informadas mira estamos ubicados en avenida calle Río Pánuco número 510 en la colonia Los Volcanes está a un lado de la Cruz Roja tenemos teléfonos de contacto es el 777-322-2442 o para aquellas mamitas que quieran mandar algún mensaje tenemos un whatsapp que es el 777-328-0210 ahí también le podremos dar toda la información que necesitan sobre todo los paquetes que tenemos del parto humanizado del parto tradicional cesárea todo lo que necesiten no se quede con dudas vamos a poner los teléfonos aquí principalmente el de whatsapp que nos ofrece la doctora Vital porque es muy importante que usted como mamá porque no usted como papá como familiar no se quede con dudas pregunte todo lo que tenga que preguntar y haga uso de este gran hospital que tenemos aquí en Cuernavaca Morelos doctora muchísimas gracias muchas gracias Andrés por invitarme la doctora Lilian Vital Terán punto por punto muchas gracias por acompañarnos lo esperamos mañana en punto de las 8 de la noche también mañana domingo en nuestras plataformas digitales facebook youtube twitter ahí nos puede encontrar temas distintos vamos a platicar con Marco Alvear el presidente comisionado del instituto Morelense de información pública y estadística y temas que seguiremos revisando y analizando para compartirle a usted Andrés muchas gracias gracias a ti Javier es un placer compartir contigo micrófonos y cámara y seguir aprendiendo amigo gracias 14 años y vamos para 15 de punto por punto gracias y dele compartir información análisis y opinión punto por punto punto por lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto